Hola que tal gente de YouTube, hoy es otro nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la presentación del equipo de esta semana de FUT Champions, gente es un equipo bastante interesante porque lo vamos a jugar completamente con TOTS de la Liga Árabe, así es, ya es posible bastante ahí, pero se queda San Brote eso si porque no hay lateral derecho en esa liga, revulsivos Neymar, Renato Sánchez y Mbavu porque esta carta requiere revulsivo en la defensa, no se imaginan cuanto, portero Marcelo Grohe, un portero neutral la verdad los porteros pues ya saben, son irregulares todos, en la defensa central la compone Egasi y Iago, el otro central brasileño, la verdad las dos centrales son bastante lentos, bastante malos, este Iago va un poquito bien al choque, pero Egasi no, son muy toscos, defensa muy mala y sobre todo para FUT Champions es un suicidio, al Chanrani que por lo menos corre, pero no es nada ágil y también es un poco torpe con el balón porque se la alarga bastante, pero por lo menos corre y ayuda un poco, pero mucho que decir la defensa por lo normal, minuto 45 suelo meter de central a Mbavu porque es muy difícil jugar con esa defensa, te meten muchos goles en la media cancha se compone por Vanega por una parte y por la otra parte este Petros, Vanega es una carta normalita, es buena, no me pareció tampoco la carta más espectacular de todo el mundo porque el ritmo si se siente a veces un poco lentorro, no es que sea espectacularmente lento, pero no me termina de encantar, aparte la estatura no ayuda mucho Petros también un poquito lenta la carta, pero también tiene un buen rendimiento defensivo y apoya bien, la media cancha es un 7 por ahí, la verdad no está tan mal el problema es que se ven muy castigadas porque la defensa al no hacer prácticamente nada, tiene que todo el trabajo enfocarse en la media cancha vamos a la ofensiva que yo creo que es lo que muchos se pueden ya esperar, parte derecha evidentemente Carrillo, MSO, una carta espectacular Romariño y por la banda izquierda vamos a colocar al Dahu Suari y del delantero centro, de una vez vamos a colocar aquí al delantero centro yo me fui por Gomis, está Té Verde, un sueco, no sé cómo se llama, Kwason, Kwasain, no sé cómo se llame pero este Gomis es el mejor porque tiene 4 skills y tiene un muy buen tiro, este Gomis me sorprendió, es muy similar a Eduard el top skill dice review y son buenos, o sea, no me parecen brutales, pero son buenas cartas este corre mucho menos que Eduard, Eduard era más rápido, pero este Gomis me parece que tira mejor y aparte por ahí se mueve un poquito mejor, 19 partidos, 26 goles, 7 asistencias, por lo normal lo saco en minutos 60 así que son muy buenos números, la falta de velocidad en ocasiones sí se le nota pero aguanta muy bien los balones con fuerza, el tiro es muy muy bueno, el tiro es muy bueno realmente el regate también, se siente bien la carta en game, no tienes problemas, pase regular luego aparte por arriba va bien, me metió un gol por ahí, algo sorprendente en un partido de cabeza sin ángulo prácticamente la colocó, vamos a hablar de este Alduazari muy irregular la carta, 23 partidos, 7 goles, una asistencia, no me gusta mucho porque es muy rápido pero los pases no los da muy bien, el tiro está bien, el tiro es bueno, pero aparte el regate se siente peor que Gomis no se siente tosco pero se siente torpe, se siente una carta muy torpe no me termina de encantar la carta, sirve para correr únicamente, está al nivel de los platas chetados prácticamente muy muy limitadita la carta honestamente Carrillo, por otra parte, medio medio niveles de esfuerzo, eso lo mata un poco siempre está muy colocado, muy atrás en la cancha, 4 goles y 7 asistencias en 19 partidos este sí es mucho mejor que Alduazari, pero tampoco es una carta que recomendaría espectacularmente porque se coloca bastante mal, los niveles de esfuerzo lo castigan mucho nunca está en las jugadas donde debería, tienes que estarlo moviendo manualmente es muy difícil eso, pero pues en todo lo que cabe, tira bien, corre bien y pues el regate es regular, tampoco es espectacular rasgos con estilo y regateador veloz la carta más brutal del equipo, esta carta yo sé que a muchos les salió rojito úsenla de revulsivos y les salió rojito, es una carta espectacular el señor Romariño, Romario Ricardo da Silva es auténticamente Romario es elevado en ataque, medio en defensa, eso está muy bien porque sube bastante, derecho 4-4 19 partidos, 18 goles, 11 asistencias gente, corre brutal es súper rápido el tiro es espectacularmente bueno muy muy buen tiro el pase es sólido 1-8 yo diría en pase el regate es brutal, se mueve de locos gente se mueve como Ronaldinho, la carta de Ronaldinho de 94 se mueve así, realmente se mueve muy bien únicamente porque este no tiene 5 de skills pero se mueve muy bien energía no se cansa nunca no tiene rasgos importantes más que regateador veloz pero es muy buena la carta te puedes quitar rivales de encima los tiros libres los cobra que dan miedo llevo como 3 goles de tiro libre con él de posiciones súper incómodas es muy bueno Romariño, lo recomiendo y ya entiendo por qué vale 250.000 monedas porque es una carta espectacular aquí en este equipo pues si ustedes quieren probar algo así no es un equipo muy caro yo creo que por medio millón te hace todo el equipo y pues si tienes Zambrota pues ahí lo metes o aquí cualquier lateral derecho o ícono que tengas realmente yo sí le cambiaría la defensa porque es muy difícil jugar con esta defensa es muy muy difícil es como jugar con plata son un futbol con defensa de plata es fácilmente con que el rival tenga un Ronaldo un Mbappe, un Rashford te va a destrozar te va a destrozar yo lo que hago en mi 1.45 meto a Mbappe aquí jalo a Petros a la central y meto ahí a Renato Sánchez pero aún así sufre la defensa porque Mbappe no tiene los niveles de esfuerzo para central tiene elevado en ataque y se sube un poco y Petros evidentemente no es central evidentemente no tiene Warrix de central falta ahí un poco más defensivo aparte este Jalsan Arani no defiende nada es rápido sí pero no defiende nada las 3 defensas son muy malas como los uso in-game esta formación prácticamente no la uso uso esta como ven todo como se podría intuir lo más importante sería la de arriba Carrillo, banda derecha Aldosario, banda izquierda Romariño, delantero por izquierda Gomis, delantero por derecha y por la otra formación lo uso así uso Vanega, banda izquierda pero eso es para cuando voy perdiendo suelo ahí meter a Neymar a veces ojito a los perros en HD que se ponen a ladrar en este momento tremendo oportuno momento para que empiecen a ladrar los perros bueno da igual para terminar voy a poner este partido gente que en el cual pues ya no veo el resultado es el décimo partido siempre pongo el décimo partido así que comenzamos gente contra este rival tiene un equipo bastante mejor que el mío evidentemente no comenzaba el rival tocando bien tengo que decir que la mayoría de partidos son de muchos goles las victorias que yo me llevo son tres a dos cuatro a dos cuatro a tres cinco incluso un siete a seis porque son partidos que tengo que ganarlo a punta pala de goles la defensa es muy endeble y es muy difícil sacar victorias con esto ignoran a los perros en HD de fondo y bueno ahí pues empatamos el partido con Romariño el que se carrea el equipo prácticamente junto con Neymar cuando lo meto de cambio la verdad hacen bastantes estragos Gomis también me gusta un poco ojito ahí ojito ahí a los perros que se revolucionan HD porque dicen ojito que Vizgar está grabando ojito que Vizgar está grabando y pues bueno luego aquí nosotros íbamos a empatar con este golesito de Neymar que me da vida auténticamente en muchos partidos me ayuda bastante bastante a sacar resultados positivos luego aquí el rival con este jugadito aquí con su caca evidentemente pues tiene un equipo muy top y aunque este gol yo no lo entendí tanto la verdad siento que el portero también se dejó ahí el espacio vean aquí el gol yo siento que el portero no se pudo haber hecho más yo tapé los espacios que pude pero difícil no difícil al fin y al cabo pues el rival si lleva la victoria siempre agarraba el partido 10 lo gana y lo pierda 6-4 empezar este FUT Champions es bastante complicado va a haber que tratar de remontar gente y pues bueno hasta aquí este video de hoy dejen su like comentenme si estoy super haciendo más videos no olviden decirme en Twitter que está en la descripción en Instagram que está en la descripción y hasta la próxima ¡Gracias!